Debemos también destacar de manera muy positiva que los escenarios deportivos a partir de esta fecha tienen un nuevo alumbrado, un alumbrado que lógicamente les va a permitir a los deportistas disfrutar más sus momentos de esparcimiento, esto por un trabajo que se hizo en asocio con Alumbrado Público y la Alcaldía de Villa del Rosario. Los centros deportivos favorecidos fueron la Cancha Maracaná, la Cancha del Barrio Santander, el Polideportivo del Barrio o de la Urbanización Mónaco, igualmente del sector de Lomitas, de Trapiches, exactamente allí la cancha de Trapiches también tiene nuevo alumbrado. En algunos días se va a llevar a cabo la inauguración de estos alumbrados que se le entregarán a la comunidad para que disfruten los deportistas, aprovechen estos escenarios deportivos que les entrega bien iluminados la Administración Municipal. La alcaldesa habló sobre el particular. Bueno, la inauguración la teníamos para el día viernes 24, lamentablemente se cruzó con una misa en el Barrio Santander, tenemos como usted lo acaba de decir, la iluminación de la cancha del Barrio Santander, una iluminación que nos costó más de 25 millones de pesos, igualmente la cancha de Mónaco, igualmente que la cancha de la Urbanización Los Trapiches. Ahorita estamos trabajando para iluminar los diferentes campos deportivos, son importantes trabajos que se vienen haciendo con alumbrado público y así poder cumplir con nuestro plan de desarrollo y así poder darle esa oportunidad al deporte, a los deportistas rosarienses, porque sabemos que aquí en Villa Rosario el deporte es fundamental y sobre todo el fútbol, porque somos un municipio futbolero por excelencia. Si Dios quiere, la semana entrante estamos programando con alumbrado público y con la interventoría, con los presidentes de Juntas para llevar a cabo estas inauguraciones y así poder entregar a la comunidad estos importantes trabajos.